Música Bienvenidos a Jarabacoa Ubicada en la cordillera central de la República Dominicana En pleno corazón del país, a 530 metros sobre el nivel del mar En el precioso valle de La Vega Su nombre se lo debe a los indios taínos que vivían allí antes de la llegada de los españoles Jarabacoa en taíno quiere decir, tierra de fuentes de agua Jarabacoa Muy bien Ya llegamos al final del viaje, os todavía faltas ¿Cuánto falta? Falta, falta Melky, ¿cuánto falta? ¿Está fría el agua, Emily? Estamos en la mitad de allá Emily, no estamos niña de mitad de allá, vamos Emily Miren qué belleza esto, Jarabacoa El agua está fría Pero es una hermosura esto aquí Está lista para escalar esa montañita Hay que escalar eso ¿Qué tal la experiencia? Un espectáculo Vamos a ver si sobrevivimos ¿Estás preguntando a ti? ¿Tú vas a ver si sobrevive? ¿Qué tal? Te digo al final ¿Cómo? Te digo al final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!